Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Rockstars? Bienvenidos una vez más a este mi canal donde yo te estoy enseñando inglés paso a paso. Recuerda que mi meta es poder inspirar a millones de latinos en todo el mundo a que aprendan y dominen el inglés de una manera sencilla, no fácil, pero sí sencilla, efectiva y más rápida de lo normal. Si tú ya has estado viendo algunos videos en mi canal, sabes que mi metodología es directa y que te voy a quitar todos los tabúes y todos los obstáculos que hay allá afuera sobre que no puedes aprender inglés, porque se te dificulta, porque no sabes cómo pensar en inglés, porque siempre estás traduciendo al español, porque simplemente no se te da. Ahora, olvídate de todas esas excusas, ponte a ver los videos, aplícalo, sé constante y te garantizo que lo vas a lograr. El día de hoy traemos un tema interesante, es un tema básico, pero sin embargo te va a servir muchísimo para todas tus conversaciones en donde tenga que ver los colores. Los colores en inglés es algo que debes de conocer, sobre todo si quieres comprar una playera de un color, si quieres pedir una funda para tu celular en cierto color, etcétera, etcétera, etcétera. Son importantísimos, así que si no conoces los colores o no sabes cómo se dicen, bienvenido a este video que te va a explicar los colores básicos. Recuerda que hay una infinidad de colores, pero hoy quiero que sepas cómo se dicen los colores básicos en inglés. Y comenzamos por mi color favorito, que es precisamente el que traigo puesto, y es el color negro. El color negro en inglés se dice black, 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 ok, black. Así es como se dice el color negro. ¿Y con qué lo puedes asociar para que no tengas que traducirlo? ¿Recuerdas la serie Hombres de Negro de Will Smith? Bueno, esa serie se llamaba Men in Black, Men in Black, Hombres de Negro, ok. Entonces, esa es la razón por la que se llamaba, por la que se llama la película Men in Black. ¿Por qué? Porque son hombres vestidos de negro, con su traje. Entonces, ya ahora sabes el porqué del nombre de la película, black, ok. Y es muy común que la gente en oficinas corporativas, en otros lugares, siempre utilicen frases como Dress up in black, ok. This is a black dress code, ok. Son como pequeñas formas en las que te dicen es de negro, ok. El negro es el color de la elegancia, es el color serio, es el color profesional, de mucho respeto. Entonces, vámonos ahora con otro color totalmente contrastante, que es el color rojo, ok. El color rojo en inglés se dice red, red, red. Utiliza toda tu mandíbula, mueve toda tu mandíbula, toda tu gesticulación, para poder hacer énfasis al final en red, en la D, en la D al final, R-E-D. Es muy fácil de escribirlo, pero haz énfasis en la última, en la última letra. Red, red. ¿Para qué? Para que la gente te entienda sin ningún problema. Entonces, red es el color del amor. Red is the color of love. The heart, the hearts, are always red. The hearts are always red. Everywhere you see them, they are red, ok. Los corazones son rojos. Normalmente vas a ver corazones por todos lados y son de color rojo, que es red, ok. Ahora vámonos con un color muy, muy llamativo. El color amarillo. ¿Cómo se dice el color amarillo en inglés? El color amarillo en inglés se dice yellow, 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 ok. Y no sé si te has fijado, pero en muchas películas es una frase común que cuando contestan el teléfono, en vez de decir hello, dicen a manera de broma yellow, ok. Yellow es el color amarillo, pero como rima con hello, lo utilizan para contestar llamadas. Entonces, eso también es algo que vas a ver como ya anglicismos o slangs o frases o palabras que se utilizan allá afuera en el lenguaje cotidiano. Entonces, yellow, yellow es el color amarillo. Y es el color de mucha, mucha luz, iluminación, el sol, bla, 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 ya sabes. Entonces, yellow es el color amarillo. Ahora vámonos con un color oscuro. El color café. Y es muy común también que te vas a topar, pues, con la madera, con los muebles, con muchas cosas en tu vocabulario, en tu día a día, que vas a ver de color café. Entonces, ¿cómo se dice el color café en inglés? El color café se dice brown, 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 ok. Con B, recuerda que la B pegas los labios, brown, brown, ok. Y así es como suena. Aunque tú lo leas brown o con la W, es brown, ok. Ese es el color café. Entonces, chocolate and coffee are brown color, ok. El chocolate y el café son de color café, ok. Entonces, así es como se dice café en inglés. Y bueno, ahora vámonos con el color naranja. El color naranja también es importante porque te vas a topar con muchas cosas. De hecho, hay una serie muy famosa que saltó al éxito con ese nombre. Y, ¿cómo se dice naranja en inglés? Se dice orange, ok. Orange is the new black. Así es como se llamaba la serie, como se llama la serie que puedes encontrarla en Netflix. Y que habla acerca, pues, de una prisión y etcétera, etcétera. Pero lo importante es el nombre porque el nombre incluye un color que es el naranja. Que es como normalmente están vestidas las personas en prisión, ¿sí? Como muy distintivo el color y todo, ¿no? Entonces, orange is the new black. Orange es el color naranja, ok. Y ahora vámonos al color de la naturaleza, al color del reciclaje, al color que está de moda. Y es el color verde, ¿ok? ¿Cómo puedes hablar del color verde? Imagínate que quieres poner un negocio y que le quieres poner... Quieres que sea sustentable, que amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estás buscando algo que rime con ese tono, con ese color. Bueno, el color verde en inglés se dice green. 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 Sí, es una doble E. Green. ¿Ok? Cuando es una doble E, normalmente suena green. Es como una I alargada. Green. El green is the color of nature. Green is the color of nature. Nature, ¿ok? Green is the color of nature. Green is the color of the trees. ¿Ok? Entonces, verde es el color de la naturaleza, es el color de los árboles. Ya ahora sabes cómo se dice el color verde. Y vámonos por uno de los colores más limpios, desde mi punto de vista. Como se ven, el color blanco. Ok, el color blanco se dice white. 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 Ok. White. Si haces mucho énfasis al final. White. En la T. ¿Sí? Para que la gente sepa que estás hablando del color blanco. Si no lo vayan a confundir con por qué, why. Ok. Si no haces énfasis en la T al final, la gente va a pensar que estás diciendo por qué. En vez de blanco. Así que, fíjate muy bien cuando uses el color blanco en inglés. White. Ok. White is the color of the clouds. El color de las nubes es blanco. Y así lo puedes identificar, asociar fácilmente. Y bueno, déjame, hablamos ahora del color rosa. El color rosa está súper de moda también. De hecho, hay una marca de lencería femenina que utiliza el nombre de el color rosa en inglés para nombrar a su filial. ¿Verdad? El color rosa en inglés se dice pink. Ok. Está muy de moda. Lo utilizan tanto mujeres como hombres. Entonces, ya se ha vuelto como una tendencia el andar vestido de rosa. ¿Sí? Pink. Inclusive hay un artista que se llama Pink, tal cual, su nombre artístico. Y se pintó el cabello de rosa para poder hacer sus lanzamientos y hacerse más famosa en ese momento. Entonces, pink es rosa. The girl has her hair pink. Ok. La chica tiene su cabello rosa. Pink is the color of the what. Ok. Ya ahorita ya no podemos decir que el rosa está exclusivo para mujeres, sino que realmente ya se ha generalizado. Así que lo puedes usar y puedes sentirte tranquilo de usar el color pink en tu vestimenta. Y bueno, estos son los colores básicos para que tú puedas conocerlos en inglés. Y si me falta alguno, no te preocupes. Después haré otra cápsula con otros colores que me hayan faltado. Ok. Porque sé que hay mucha, mucha gama de colores. Pero lo importante es que te sepas estos, que son quizás los que más vas a utilizar. Si te gustó este video, recuerda que es importante que tengas mucho vocabulario y que aprendas a asociar cuando quieres algo. Por ejemplo, this table is black. Ok. Esta mesa es negra. This chair is green. Esta silla es verde. The light is yellow. La luz es amarilla. Etcétera, etcétera. Entonces siempre te vas a topar cuando quieras describir algo para poder llamar más la atención o ser más efectivo en tu comunicación. Descríbelo con colores. Y los colores son muy importantes en el inglés. Así que espero que te haya servido. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte al canal. Si no estás suscrito, hazlo para que te puedan llegar las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo. Para que puedas aprender y dominar el inglés de una forma rápida y sencilla. Nadie dijo que es fácil. Simplemente es sencillo porque yo sé de qué pie cogeas. Es decir, yo ya pasé por ahí. Yo ya me tropecé con lo mismo que tú te estás tropezando. Y yo ya supe cómo revertir ese efecto, usarlo a mi favor y poder dominar el inglés. Entonces si tú estás aprendiendo inglés, es importantísimo que todos estos temas básicos los domines a la perfección. Y recuerda siempre pensar en inglés. Si no sabes pensar en inglés, tengo un video en mi canal en el que te enseño cómo puedes empezar a pensar en inglés. Para que todo lo conceptualices y no tengas que estar usando el celular para traducirlo. Olvídate de traducir. Entonces nos vemos en mi próximo video. No olvides darme follow en las redes sociales. Porque en todas las plataformas TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y también en Spotify estoy subiendo contenido para que tú aprendas inglés. Qué mejor que puedas aprovechar la cuarentena todos estos meses que hemos estado encerrados y que seguramente van a seguir. Por un buen tiempo puedas aprovecharlos y capitalizarlos aprendiendo el idioma más hablado del mundo. Y que eso te genere mejores oportunidades. Te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Yo soy Josh Martz y soy el rockstar del inglés.